y culturales. Y, bueno, vamos a iniciar con la ponencia de Carolina Buenrostro Pérez, formas de presencia-ausencia en prácticas semiótico-discursivas. Carolina tiene 15 minutos y 5 minutos para discusión. Adelante, Carolina. Puedo compartir pantalla, ¿verdad? Ustedes me dicen si ya se ve. Ya se ve. Bueno, intenté hacer una traducción Google para los que no hablan español, traten de seguir. Bueno, estéticas del feminicidio. Voy a hablar de formas de presencia-ausencia en prácticas semiótico-discursivas. Y, bueno, esta ponencia se deriva de la tesis doctoral Ciudad Juárez, cronotopo emblemático del feminicidio, representaciones en prácticas estético-artísticas que presenté en el año 2020 y donde se analizaron representaciones del feminicidio presentes en diferentes obras, ya sea producciones cinematográficas, documental, ficción y cortometraje y fotográficas. Bueno, nos vamos a centrar en esta ponencia en unos breves ejemplos de un apartado de la tesis que aborda las formas representadas, las formas de representación de la presencia-ausencia de mujeres asesinadas. Bueno, desde el año 1993 han denunciado la desaparición y asesinato de cientos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ciudad que se recrea en el imaginario social como un lugar de violencia y muerte feminicida. En el que distintos procesos sociales, políticos, económicos y culturales han creado condiciones que permitan que estos asesinatos sucedan sin que el Estado haga nada por resolver estos crímenes. Bueno, entre las condiciones que permitan la existencia del feminicidio en Ciudad Juárez, tenemos el trinomio frontera-migración-Maquila, donde vemos relaciones de poder basadas en la globalización y en la colonialidad del poder, lo que implica una segunda economía que es de una economía de impunidad, violencia y actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y la explotación laboral. Así como un patriarcado, un sistema patriarcal y un Estado patriarcal que permiten que sucedan los feminicidios. Bueno, aquí vemos una representación visual de la frontera de Ciudad Juárez-México como un cementerio de mujeres. Aquí está Ciudad Juárez, la frontera, esta línea amarilla, Estados Unidos, y cientos de cruces que representan a las mujeres asesinadas, pero básicamente es esta cruz rosa la que se ha vuelto un icono del feminicidio, y ya es mundial. Esto es el fotograma de Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas. Bueno, sabemos que el bucle recursivo presencia-ausencia es una característica intrínseca de los procesos de memoria y muestra cómo las jóvenes asesinadas cobran vida a través de un subnúmero de representaciones que tienen un alto contenido simbólico y que en esta investigación se han diferenciado en dos sentidos. Son representaciones desde lo particular y desde lo genérico. Desde lo individual nos referimos a aquella dimensión donde son nombradas con nombre y apellido y se separan de esta gran masa que conforma a las muertas de Juárez o a las desaparecidas de Juárez, ¿no? Se busca identificar a cada una de ellas. Y las representaciones desde lo genérico son aquellas que nombran en conjunto a todas estas mujeres. Bueno, esto fue con fines analíticos, sin embargo, queda claro que en estas representaciones que una mujer representa a todas las mujeres y cualquiera podría ser una mujer asesinada. Aquí tenemos, por ejemplo, una representación desde esta dimensión individual. Es en el documental Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas. Este es un ejemplo, nada más hay varios. Y vemos aquí la historia de Lilia Alejandra, una víctima de feminicidio. Y esta foto fue tomada en la maquiladora donde trabaja, ¿no? Que es como parte de estas condiciones que permiten que suceda el feminicidio. Desde lo genérico tenemos representaciones como el cortometraje Miércoles de Ceniza, donde se recrea la imagen de muchas jóvenes que están pasando para ser marcadas el Miércoles de Ceniza, pero bueno, es una representación simbólica como si fueran ganado, ¿no? Que se va a matar. Y bueno, estas representaciones donde se habla de una persona, pero representa a cualquier mujer, las podemos ver en el cine, en la cinta Border Town de Gregorinaba. Vemos cómo Eva Jiménez, que pudo haber sido la historia de Lilia Alejandra o de otras jóvenes cualquiera que han sido asesinadas. Es interpretada por una actriz mexicana, Maya Zapata, que trabaja en una maquiladora y bueno, sufre un ataque, ¿no? Para ser víctima de feminicidio. Entonces, una representa a todas. Bueno, ambos tipos de representaciones han adherido a sus formas de representación visual, los signos y significados que han emergido desde la denuncia social del feminicidio, que es realizada principalmente por madres y activistas, lo que crea una intersemiosis entre la semiósfera del feminicidio y la de las prácticas estéticas que lo abordan. Asimismo, nos permiten ver la reconfiguración y actualización de los símbolos que se encuentran en la memoria de la cultura que señala Lothman, ¿no? Como es el caso de las cruces rosas, que se ha vuelto un símbolo universal del feminicidio y que retoman los productores de estas obras. Aquí vemos el ejemplo en un documental, cómo llevan estas cruces rosas. Este símbolo fue iniciado en Ciudad Juárez para representar a las mujeres asesinadas. Sabemos que es un signo del sistema patriarcal, donde el cristianismo ha sido como la ideología hegemónica de la religión y bueno, toda la connotación que lleva, ¿no? Esta es una representación en la película El Traspatio. Y bueno, vemos que estas representaciones que se subierten, que se subierten a los mismos símbolos, ¿no? Aquí me equivoqué un poco. Se actualizan y van contra su propia esencia, ¿no? Que es la del sistema patriarcal. Son usados para denunciar en este caso. En el caso del feminicidio, la denuncia va, por supuesto, contra todo orden patriarcal establecido. El color rosa usado para diferenciar a las niñas de los niños se convierten estas producciones en el color de la sangre de las mujeres asesinadas. Entonces, por ejemplo, en el documental Bajo Juárez vemos que la paleta de colores que utiliza es la rosada, pero bueno, es como si representaran la muerte, ¿no? También en todas estas producciones, el color rosa está muy presente. De alguna manera, este es el documental Señorita Extraviada, donde vemos una cruz que se pinta en la calle y que representa estas muertas, pero vemos atrás a un hombre justo recargado, como si fueran los brazos de la cruz. Y bueno, finalmente está ahí indicando, ¿no? Que los hombres están asesinando. Bueno, asimismo, estos textos de análisis, como señala Lothman, funcionan no solo en lo sincrónico, sino también en lo diacrónico, creándose textos que además de ser dispositivos de la memoria y generadores de sentido, permiten establecer asociaciones para restaurar el recuerdo de las mujeres asesinadas, lo que Lothman señala como programas demotécnicos reducidos. Entonces, bueno, vemos aquí cómo utilizan estas imágenes para apelar al recuerdo, ¿no? Y cómo se confrontan la vida con la muerte. En estos cortes sincrónicos y diacrónicos de los que habla Lothman, el ahora y el presente, el pasado. Entonces, bueno, por ejemplo, en este documental, los artistas que lo producen colocan la historia de Gaudencia Valencia, una joven que llega a Ciudad Juárez para trabajar en la maquiladora, pero la contraponen a la vida de Lilia Alejandra, ¿no? Que era una joven trabajadora de maquiladora que fue asesinada. Entonces, van contando la historia de Gaudencia mientras van presentando cómo fue la vida de Lilia Alejandra. En el documental Señorita Extraviada vemos cómo Lourdes Portillo juega mucho con el color para representar el pasado, el presente, la vida, la muerte, la presencia, ausencia, ¿no? Nos habla de un antes y un después. Aquí, por ejemplo, toma una chica que trabaja en una zapatería donde han desaparecido mujeres, está en blanco y negro, porque nos recuerda a las mujeres que fueron asesinadas, y ya en el presente nos coloca a esta joven pintando la cruz de color, ¿no? O sea, una viendo de frente y la otra viendo hasta hacia atrás. No me detengo mucho en el análisis, solamente estoy presentando unos resultados, ¿no? Bueno, estas representaciones se transforman en objetos, fotos, recuerdos, historias de las mujeres asesinadas en el cine documental. Es imprescindible el testimonio oral y simbólico del recuerdo que las madres tienen de las jóvenes asesinadas. Entonces, por ejemplo, vemos aquí cómo Lourdes Portillo presenta el recuerdo de una madre, se ve su tristeza, por supuesto, está a color porque nos está hablando de ese recuerdo vivo que está en el presente de la madre, y ese objeto que toma la forma de su hija, pues está en el recuerdo presente de la madre, ¿no? Por eso no lo ponen blanco y negro, sino lo ponen en color. Mayra Martel en la fotografía también juega mucho con la representación de las mujeres a través de los objetos, y bueno, en el ensayo de la identidad nos va presentando características o formas de ser de las jóvenes asesinadas a través de los objetos que le presentan su madre, ¿no? Bueno, pero también existen objetos como son las fotografías de cientos de jóvenes desaparecidas que se encuentran pegadas por toda la ciudad, que recuerdan a todas aquellas que pasan de alguna forma inadvertidas por la gran cantidad de crímenes, y que con su desgaste, el desgaste de estas imágenes, simbolizan en estas producciones la falta de cuidado hacia las mujeres, y que no se ha hecho nada para dar con ellas y resolver los crímenes, ¿no? Entonces, es inevitable que todo el documental pase en estas escenas, son escenas recurrentes de imágenes que se pegan en la pared, de jóvenes desaparecidas que a veces ni siquiera podemos detenernos a leer su nombre de cada una, que son imágenes que están desgastadas por el tiempo, ¿no? Pero que simbolizan esta falta de cuidado y de atención en resolver. Bueno, por supuesto, las recreaciones de las historias de lo que pudo haber pasado con las mujeres asesinadas, también traen a la memoria la presencia, ausencia de estas mujeres asesinadas, donde la historia de una mujer recreada por una actriz, representa este grave problema de violencia y asesinato, ¿no? Y vemos que en el cine documental es menos evidente la violencia, porque se basa principalmente en el testimonio de las madres, pero que en el cine de ficción es muy explícita la violencia que sucede en Ciudad Juárez. Bueno, por ejemplo, en el documental, Lourdes Portillo le encanta jugar con esta recreación de historias, cómo pudo haber sido, ¿no? Entonces nos va presentando una juxtaposición de imágenes. Tres minutos, Carolina, tres minutos. Y ya termino. Cómo pudo haber sido la historia, ¿no? O sea, aquí tenemos un periódico que es con la escena que finaliza. Primero unas jóvenes, un hombre acechándolas, más que observándolas, acechándolas. Las jóvenes probándose unos zapatos. Y después la portada de una revista, donde hay unos zapatos muy parecidos a los que se probaba la joven. Entonces ella juega mucho con recrear las historias, y que cualquier mujer puede ser la asesinada, ¿no? En estas, bueno, este es otro apartado de la tesis, solamente menciono cómo también se representan las condiciones de explotación que viven en las maquilas a través del cine, por ejemplo, ¿no? Se recrean todos estos símbolos que hablan de la producción en masa, del trabajo que agota a las jóvenes, de las condiciones laborales precarias. Pero sobre todo donde observamos que hay una representación de raza, género y clase social, que, bueno, se analiza desde la colonialidad del poder. Y bueno, justamente se termina señalando que estas jóvenes, morenas y pobres son las víctimas del feminicidio. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Un tema relevante. Tendríamos entonces ahora cinco minutos para la discusión en caso de que hubiera algunos comentarios. Aquí en el chat no tenemos ninguno. Nicolai, ¿hay algún comentario? Comments from the audience that you may have. Nope. I think there are no questions. Bueno. No, for the moment, please. Thanks, thanks. Bueno, nuestra siguiente ponente es Yanitzel Macho Morales. Su ponencia se titula Diálogos y tensiones culturales. La creación de la exposición Aves, Conejos y Palmas. Saber mixteco actual en el Museo Nacional de Antropología México. Adelante, Diana. Tienes 15 minutos para tu ponencia. Ay, lo siento. Este, gracias. Y bueno, ya aprovecho también para agradecer la invitación a la mesa. Bueno, este, esta, denme un segundo, por favor. Ah, esta presentación forma parte de una investigación más amplia en la cual, eh, me, ay, denme un segundo, tengo problemas técnicos. ¿Ven la pantalla? Ya no, la estábamos viendo, ya no. Ah, ok. Ya la ven. Está, ahí está. Ya la estamos viendo. Ah, bueno. Entonces, les decía que esta, este trabajo, eh, forma parte de una investigación más amplia en la que me dedico a analizar la gestión y desarrollo de exposiciones etnográficas en el Museo Nacional de Antropología. Perdón. En el periodo 2009 y 2013. Eh, mis puntos de partida teóricos son museología crítica, etnicidad y recientemente he incorporado el, eh, la semiótica. Y en ese sentido, pues, iría un poco la presentación, eh, basándome en los conceptos principales, ¿no? Semiósfera, texto, memoria. Bueno, eh, el Museo Nacional de Antropología se ubica en el bosque de Chapultepec, eh, es un edificio que fue construido para este fin, para albergar las colecciones etnográficas y arqueológicas más importantes del país. Y, eh, vemos, eh, en la parte de abajo, en una vista aérea, la volumetría, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue el encargado del proyecto, se inspiró en la arquitectura PUC de la zona de Yucatán en México y retomó, sobre todo, formas rectangulares y lineales, ¿no? Bueno, eh, la imagen del medio es la, la vista de la planta del segundo piso, que es de, eh, de lo que, la parte etnográfica de exposiciones en la que me voy a centrar el día de hoy, y bueno, la otra foto, pues, es el, el patio central, ¿no? Para que vean un poco la arquitectura. Este proyecto, este museo, fue, fue creado por el entonces secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodez, junto con el presidente de la República del país, en ese momento, Adolfo López Mateos, y la intención era, eh, crear un espacio donde, pues, todos los mexicanos se sintieran orgullosos de, de su cultura. Pero esta cultura, esta identidad que siempre se ha querido, eh, reproducir y comunicar en este museo, pues, es una identidad nacional, eh, que sintetiza la cultura de los pueblos originarios, de manera no, eh, no horizontal, sino vertical, eh, y sobre todo exaltando esta parte del pasado prehispánico, ¿no? El valor del, eh, de la cultura de estos pueblos, pero en el pasado, en la época prehispánica. Entonces, bueno, se convirtió en uno de los, eh, espacios más importantes en, en cuanto a educación, ¿no? El museo, eh, está dividido en muchas áreas para que funcione, pero, eh, las salas expositivas en el primer piso están dedicadas a las colecciones, eh, arqueológicas, y en el segundo piso, a las colecciones, eh, etnográficas, ¿no? Eh, el museo cuenta con once salas etnográficas. Sí, ¿sí ven que voy pasando las diapositivas? Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, ok. Gracias. ¿Y ampliado también? Sí. Este, bueno. Estamos viendo miniatura y pantalla. Oh. Necesitaría ampliarla. Pero, bueno, es, más bien, sí es operativo para ti. Como tú ves. Sí, sí. Mejor. Ok. Ok, sí, sí, perfecto. Entonces, eh, bueno, las, eh, son once salas, eh, de etnografía, salas permanentes en este segundo piso. Cada curador está encargado de, de determinada sala, y como las salas refieren a zonas geográficas o a grupos étnicos, pues, ellos se encargan de diversas colecciones, ¿no? Como podemos ver, este, no sé, Johanes, Naurad, Cora, Huichol, Tepegua, ¿no? Esa sería como, eh, la principal función que tiene esta área, que es difundir, a través de las exposiciones, pues, el acervo etnográfico que, que posee, ¿no? Desde un principio, bueno, eh, me faltó aclarar, esta, esta presentación, la información que estoy, eh, que estoy ofreciendo, es del 2009, que, que fue el año donde se inauguró esta exposición de aves, conejos y palmas, de la que voy a referir más adelante. Solo esto es como un contexto para que entendamos cómo el museo, eh, todas sus actividades, se, tanto curaduría como conservación de colecciones, adquisición de, de objetos, eh, divulgación, Están guiados por esta idea inicial, con la cual surge el museo, que es transmitir esta idea nacional, pero esta, eh, perdón, esta identidad nacional, pero pensada como una cultura monolingüe. Aunque se reconoce con las salas, una diversidad de grupos étnicos, se reconoce en términos de estudio, de análisis, de, de, de rescate de, de, de su patrimonio, pero no necesariamente con esta idea actual, después, por ejemplo, con el movimiento zapatista, que fue un parte de aguas en las tareas del museo, por lo menos en etnografía, o con esto de la OIT, la, la aprobación del convenio 169, donde el reconocimiento es distinto, o sea, tiene que ver también con la autonomía, eh, y con otros aspectos, no solo esta, esta diferenciación o este reconocimiento que se hace desde la antropología. Les muestro aquí unas, eh, fotografías de las salas etnográficas, eh, desde la apertura en 1964, el 17 de septiembre, las salas etnográficas ya estaban contempladas dentro de este proyecto, el encargado de la museografía fue Alfonso Sotosoria, y aquí participaron, bueno, arqueólogos, antropólogos, fotógrafos, etcétera, pero también participaron miembros de pueblos originarios, para la construcción, sobre todo, de las ambientaciones, como pueden ver en la fotografía de superior derecha. Aquí, la relación con los pueblos originarios, pues, era en ese sentido, ¿no? Que ellos proveyeran información para entonces hacer estas ambientaciones y recrear escenas de la vida cotidiana y festiva. Con el paso del tiempo, esta, esta relación ha ido cambiando, y bueno, eh, para crear cada una de estas salas, los curadores tienen, de alguna manera, cierto libre, libre albedrío, ellos, dependiendo de la orientación teórica en la antropología que tengan, eh, el conocimiento de museología, de museografía, ellos van diseñando estas exposiciones. Las exposiciones temporales, la última restauración, eh, perdón, reestructuración fue en mil novecientos noventa y nueve. A partir de entonces, hasta hace como tres, cuatro años, comenzaron de nuevo a actualizar los contenidos, y eso, como les digo, pues, tiene que ver más bien como con la orientación teórica y lo que les importe. Entonces, pero lo que sí ha estado en el centro es el rescate de la cultura de los pueblos originarios. Como ha sido a lo largo de, de la historia contemporánea de México en el siglo veinte, las políticas indigenistas con esta idea de rescatar los pueblos originarios, bueno, los pueblos indígenas, que no se pierda su cultura en esta contradicción de que se insertan a la modernidad. se han dedicado muchas de las, bueno, cuando se adquieren objetos, uno de los sentidos hasta el dos mil nueve, con aves, conejos y palmas, era la idea de rescate, ¿no? Obtener estos objetos que están en desuso, o a lo mejor un objeto artesanal que la técnica está por desaparecer, ¿no? Ese es como el, el punto principal o el punto de partida, y eso, pues, se refleja en las, en las exposiciones, ¿no? También he de decir que, eh, la, la área de etnografía, la subdirección de etnografía a lo largo de la historia no ha tenido una participación, eh, importante en cuanto a exposiciones temporales. Es muy poco común que existan exposiciones temporales etnográficas en el museo. Y esto tiene que ver, pues, justo con esta idea de identidad nacional, donde él, se le da mayor énfasis y valor a lo, a lo arqueológico, y que buena parte de los directores a lo largo de la historia, pues, sí han sido antropólogos, pero también han sido arqueólogos. Y en el dos mil nueve, justo, quien era director del museo era Felipe Solís, arqueólogo. Entonces, los proyectos o estas magnas exposiciones, pues, eran para presentar los avances en, en cuanto a arqueología, ¿no? Bueno, ya entrando al, al estudio de caso que presento, que es la exposición Aves, Conejos y Palmas, en el dos mil nueve hay este rompimiento. O sea, el museo, de alguna manera, funciona, porque de algo, pues, sí, sigo funcionando así, con este, con este propósito, con esta misión. Pero la subdirección de etnografía, de alguna manera, se fue alejando de estos preceptos y existió un proceso de reflexión entre los curadores, que por eso empleo museología crítica, porque justo los planteamientos de esta área de conocimiento nos permiten ver cómo estos procesos reflexivos nos ayudan a ir cambiando estos, estos procedimientos para realizar exposiciones. Entonces, esta exposición Aves, Conejos y Palmas, es la exposición de los cambios y continuidades en la cultura material mixteca, pero sobre todo se le, se le dio el énfasis a lo que estaba haciendo un grupo de grabadores mixtecos que forman parte de una asociación civil y su relación con la empresa con la empresa con la empresa transnacional en el museo rompió, pues, sí, de muchas maneras esta lógica con la que se venía trabajando. Más adelante, profundizaré en ello, pero en estas fotografías lo que muestro es justo cómo fue el proceso. Estos chavos de Pinotepa de Don Luis, Oaxaca, vinieron al museo y ellos, junto con los curadores, escogieron los objetos que serían exhibidos en esta exposición, pero además en este intercambio, que fue el primer ejercicio donde la relación museo, museo yo resguardo tu patrimonio, tu cultura. Tres minutos, Diana. Sí, fue un poco más horizontal. Entonces, ellos escogieron con los curadores los objetos, ¿no? Y otra actividad que fue muy importante para la área fue justo su visita a la sala de Pueblos Indios del Sur, donde está exhibida parte de Oaxaca, porque ahí ellos fueron intercambiando información con los curadores, aquí vemos, ya el proceso museográfico, la exposición constó de algunas, de esta, la fotografía inferior izquierda, fue la exposición, no fue la gran exposición, pero, acá la amplío, pero como podemos ver, por ejemplo, las litografías, la jícara que se encuentra en la parte superior, los tenis, muestran estos cambios de cómo ellos, a través de estos objetos que son propios, fueron expresando los mitos y leyendas que fueron recuperando como esta tarea de más artística, porque ellos estudiaron grabado con Juan Alcázar y decidieron retomar, recuperar elementos de su cultura que se habían perdido, por ejemplo, los mitos y los cuentos. Cada uno de estos tenis cuenta una historia que cada grabador investigó en su comunidad con las personas mayores y la plasmó de acuerdo a su interpretación en los tenis. De igual manera, en las litografías y en las jícaras que están en la parte superior, todos los demás objetos forman parte de la colección del museo y datan de la década de 1960. Entonces, ellos también tuvieron este intercambio de información con los curadores con respecto a los significados de estos objetos, a los nuevos significados de estos objetos. Bueno, para finalizar, bueno, presento una fotografía de la nota al día siguiente de la exposición, de la inauguración de la exposición. Más allá de anecdotario, les quiero compartir que la inauguración de la exposición corrió a cargo de la empresa Converse. Ellos siempre estuvieron muy de la mano. Y también he de decir que el proyecto de responsabilidad social con los tenis, ellos, es un ejemplo de lo que se podría hacer actualmente para evitar la apropiación cultural, ellos pintan los tenis y Converse se dedica a la venta y distribución. Ellos reciben el 90% de las ganancias y el 10% solo se utiliza justo para los gastos de distribución y comercialización. Estos chavos, en su mayoría hombres, le piden a las mujeres que se dedican a tejer, hagan las bolsas para vender estos tenis. Bueno, en términos, no es anécdota, pero la inauguración, les decía, estuvo a cargo de la empresa Converse. Esto es el cóctel, los medios de comunicación, etc. Se hizo una gran cobertura de medios de comunicación. Y al día siguiente, en varias partes del museo, áreas que solo son de acceso para los trabajadores, había muchos letreros de parte del sindicato que decía, el museo no se vende, la cultura de los pueblos originarios no se vende. Entonces, podemos ver cómo diferentes espacios de significado convergen dentro del museo y de alguna manera ha habido esta tensión y diálogo, tanto dentro del propio museo, las lógicas que se manejan dentro del propio museo para generar exposiciones, como las lógicas entre los pueblos originarios con los curadores, generando una nueva relación con el museo. Y este ejercicio, dos segundos, y este ejercicio sirvió de base para las siguientes exposiciones, que este periodo de este tipo de relación un poco más horizontal con los pueblos originarios termina en el 2012. Habrá que ver qué pasó después de ese año, pero la incorporación de los pueblos originarios ya no solo fue en términos de curaduría, sino también de museografía, y la relación tendió a ser más horizontal. Y bueno, con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Excelente, excelente exposición. Nos quedamos con más ánimos de entender muchos más procesos. Bueno, nuestro siguiente ponente es Francisco de Párez Gómez. Just a second, Oscar. I also want to congratulate our friend Diana. It's a wonderful presentation in my view. I not have a question by the short commentary, because I see very insightful presentation and the idea that the museum is view at the place of semiosphere of culture. It's very insightful for our semiotic of culture. Thank you very much, Diana, for your presentation again. Gracias. Gracias, Diana. De nuevo, olvidé precisamente la cuestión de los comentarios y preguntas. Bueno, nuestro siguiente comentarista, como les decía, es el doctorante Francisco de Párez Gómez, con la ponencia titulada Estesis de Colonial Zapatista contra el Sistema Moderno Colonial Capitalista. Francisco, tienes 15 minutos para tu exposición. Y bueno, el micrófono es tuyo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes allá en Rumanía. Quiero agradecer especialmente al doctor Nicolás Sori Dragan por la invitación y a la doctora Julieta Haidar por impulsar el trabajo de este grupo de investigación y a mis compañeros de mesa también. Lo que yo les voy a presentar es una investigación relacionada con el arte del ejército zapatista de liberación nacional. Y bueno, me daré a la tarea de leer para hacerlo un poco más fluido dada el volumen de la información, ¿no? Tengo este epígrafe del 2001 del comandante David que dice la hora de los sin voz y de los sin rostro ha llegado, es ya la hora de los marginados y los olvidados, la hora de todos los pueblos indios. Esta investigación se relaciona con la dialéctica o la dialógica entre los símbolos, ¿no? Los signos que por un lado ha utilizado el ejército zapatista de liberación nacional como un movimiento indígena que se levantó en armas en contra del gobierno en 1994 y que ha usado constantemente la dialéctica entre el fuego y la palabra para defender sus demandas, ¿no? Para quien no sepa, el movimiento se ubica en el estado de Chiapas, en México, en el sureste. Y bueno, la investigación se enmarca o la ponencia se enmarca en lo que es la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad y esta matriz colonial de dominación que pretende el control de la economía, de la autoridad, de la naturaleza, del género y de la sexualidad, de la subjetividad y del conocimiento a nivel general como sistema de nominación global. Y bueno, alguna de las sistemas de las artes zapatistas que hemos logrado categorizar en la investigación, vemos que las comunidades autónomas se encuentran practicando desde la literatura, la música, el cine, el performance, el teatro, la danza, la pintura, la escultura y, bueno, infinidad de artes en su etapa actual. Y ahora voy a pasar a leer. Una de las críticas que se reiteran constantemente por parte de quienes no simpatizan con el ZLN, es decir, que sus propuestas son de carácter localista o se circunscriben un territorio muy limitado. En Pero, ya desde 1994, con el llamado a la Convención Nacional Democrática, la apuesta era desde un principio integrar todos los sectores subalternizados del país. Aunque intelectuales como el hoy comandante Pablo Contreras, Pablo González Casanova, lo expresaba en su intervención en la CND, incluso en términos globales. Unidad con pluralismo, decía, la transición a la democracia con orden y a la creación de la ayuda humanitaria con efectividad. Un llamado a las fuerzas democráticas es prioritario, de unidad con todos los pueblos y etnias del mundo, con el objetivo de crear un proyecto de democracia y justicia social. Posterior a la CND, como encuentro de diálogo nacional, las comunidades zapatistas han realizado una y otra vez diferentes tácticas y estrategias que no por ser pacíficas dejan de enmarcarse en el contexto de la guerra. Es decir, han tenido que romper los cercos del Estado con sus militares, del paramilitarismo caciquil e incluso el cerco mediático en incontables ocasiones. Hay que destacar que han dado la vuelta al país varias veces para escuchar y ser escuchados, para recoger los dolores de los pueblos y crear un horizonte de futuro colectivo. Ejemplo de ello es la marcha de los mil ciento once zapatistas que recorrieron el país en mil novecientos noventa y siete. En el año diez mil uno también convocaron a una manifestación enorme denominada la marcha por la dignidad o la marcha por el color de la tierra, donde llenaron el zócalo de la ciudad y donde pronunciaron hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por esta democracia, hoy marchamos por esta bandera. Para dos mil seis organizaron una caravana por todo el territorio nacional y sus treinta dos entidades federativas en lo que se llamó la otra campaña como una estrategia político-retórica para hacer frente al cerco mediático impuesto desde la hegemonía en el contexto electoral e intentar poner en el centro de la agenda las problemáticas de los pueblos originarios, incluyendo la brutal represión que sufrieron los pobladores de San Salvador Atenco por parte de los tres niveles de gobierno. En contexto y en conexión, las artes y las ciencias en dos mil dieciséis lo expresaban así, imagina, imagina que todo lo que se gaste en política se dedicara a las ciencias y las artes, que en lugar de campañas electorales y militares hubiera laboratorios, centros de investigación y divulgación científica, conciertos, exposiciones, festivales, librerías, bibliotecas, teatros y cines, campos y calles donde reinaran las ciencias y las artes y no las máquinas. Para dos mil dieciocho también hicieron un recorrido por todo el país y la historia se repitió con creces, siendo la primera vez que se designaba una mujer indígena para contender por las elecciones presidenciales, proceso que de una vez más develó el profundo racismo y colonialismo interno tanto de la sociedad a nivel amplio como de la clase política. Cabe señalar que estos recorridos a lo largo de todo el país no estuvieron exentos de vinculación con el arte, la política y la creatividad. Para dos mil diecinueve, ante los embates de las comunidades autónomas, ante las comunidades autónomas nos sorprendieron con una nueva ruptura del cerco ante la creación de siete nuevos caracoles como territorios autónomos, la expansión y crecimiento exponencial de sus bases, etapa que fue acompañada de un ánimo festivo y ritual, ya que las inauguraciones de las nueve sedes rebeldes eran conducidas con música, cantos y bailes. De esta manera es posible ver cómo las comunidades se encuentran construyendo sus nuevos horizontes de futuro. Ahora, en el contexto de crisis global sistémica que venimos experimentando ya hace décadas, aunque actualmente se asentúa en forma de pandemia, cambio climático, guerras inter- e intraestatales, en forma de necropolítica, cuando la salud, educación, trabajo, alimentación, soberanía están cada vez más en riesgo, en los tiempos de un creciente fascismo, racismo y fobia, la diferencia en muchas partes del mundo, de la mano de la ultraderecha y el fanatismo religioso, el ZLN emprende lo que hasta el momento representa su esfuerzo más grande por construir un internacionalismo crítico, que es la tarea nada sencilla de dar la vuelta al mundo y visitar los rincones de abajo y a la izquierda de los cinco continentes, en lo que podríamos considerar un inmenso performance artístico-político, lleno de potentes símbolos que se desarrollarán a escala planetaria. En una reactualización de las disyuntivas que apuntaba Rosa de Luxemburgo el siglo pasado, en la actualidad ya no nos encontramos en un panorama que se debate entre el socialismo o barbarie. La debacle se ha profundizado. Ahora nos encontramos ante un panorama que nos presenta la oportunidad de posicionarse ante la vida o por la vida frente a la muerte. Afirmación que parecería retórica, pero no lo es, ya que el panorama ha sido confirmado por múltiples sectores de la sociedad, incluyendo intelectuales que nada tienen que ver con el movimiento indígena, pero que reconocen que si no cambia el rumbo civilizatorio, sobre todo en la relacionada al calentamiento global, a la producción de alimentos transgénicos, al control sanitario por parte de las corporaciones farmacéuticas y su lucro con las enfermedades, a la solución de las problemáticas migratorias, entre muchas otras, podríamos estar destinados a la extinción. Eso sí, de la vida humana como la conocemos en la actualidad, porque sin lugar a dudas, el planeta seguirá existiendo con o sin nosotros. De las reivindicaciones de carácter étnico que se tenían en un principio, se dio paso al intento por articular las demandas populares de los sectores oprimidos. Al día de hoy, ahora el sujeto ha cambiado a una lucha por la humanidad, así con mayúsculas, donde es tarea de las ciencias y las artes imaginar una nueva casa. Cito, las artes pueden imaginar esa casa y ponerla en palabras, sonidos, imágenes, en figuras. Las artes imaginan lo que parece imposible y al imaginarlo, siembran la duda, la curiosidad, la sorpresa, la admiración. O sea, lo hacen posible. Siguiendo esta línea y para fortalecer las resistencias entre los pueblos originarios frente al sistema mundo moderno colonial y el capitalismo, existe la articulación entre el ZLN y el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno para vincular las luchas que promueven la defensa del territorio, de la madre tierra y de la vida. Por ello, el primero de enero del 2021 lanzaron la llamada Declaración por la Vida y cito, hacemos nuestros dolores, hacemos nuestros dolores los dolores de la tierra, la violencia contra la mujer, la persecución y el desprecio a los diferentes y su identidad afectiva, emocional, sexual, el aniquilamiento de la niñez, el genocidio contra los originarios, el racismo, el militarismo, la explotación, el despojo, la destrucción de la naturaleza. El entendimiento de que el sistema es responsable de estos dolores, el verdugo, es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal, el capitalismo. Y aquí vemos algunas de las pinturas en cómo las comunidades autónomas representan la hidra capitalista, que ellos llaman. Esta declaración se puede entender como la inauguración de una nueva etapa a escala global, tanto para el movimiento zapatista y su lucha contra el colonialismo interno, como para las rebeldías a nivel mundial que buscan combatir al sistema mundo moderno colonial, una especie de proceso constituyente de las resistencias, tomando en cuenta que el manuscrito fue firmado por más de 1700 organizaciones de muy diversa índole y en los cinco continentes. Bueno, voy a adelantarme un poco. Lo fundamental en este caso es que además de las ideas del movimiento indígena, permean otras formas de comunidades de práctica que se traducen en una serie de iniciativas que involucran muchas más actividades y sujetos, los cuales van desde cooperativas económicas, nuevas formas de producción, circulación y consumo, medios de comunicación alternativos, formas también alternativas de hacer acta y ciencia, adherencia a otras luchas como la de los migrantes, los desaparecidos, las demandas sindicales, los movimientos internacionalistas e incluso redes de colaboración más amplia como son las redes de resistencia y rebeldía como un intento por socializar la lucha que permee sectores más amplios. Entonces estos son algunos de los eventos por ejemplo que ha organizado la red universitaria anticapitalista para combatir la crisis global y tejer redes de manera global. No es casualidad que la llamada travesía por la vida inicie su recorrido en Europa tomando en cuenta que las mayores redes de solidaridad para con el zapatismo además de México se encuentran en ese continente. Ya lo han afirmado en otras ocasiones las resistencias no distinguen nacionalidades o demarcaciones territoriales propias de la modernidad capitalista. El problema es la colonialidad imperante en el sistema de destrucción global con base en el ego conquiro el yo conquisto y los imaginarios que produjo. Lo destacable es cómo se plantea el arribo a ese territorio en términos político-poéticos en clave de colonial porque lo más sencillo sería hacer encuentros desde la virtualidad como ahora se ha querido imponer o tomar un avión transporte por el que sí llegará la delegación ampliada zapatista que por lo que se sabe hasta ahora constará de alrededor de 180 personas integrantes del EZLN y el CNI sin embargo a manera de un potente mensaje simbólico los zapatistas han decidido cruzar el mar atlántico en barco la montaña le pusieron como apelativo al navío en clara alusión al mensaje que hicieron los conquistadores pero ahora al revés incluso bromeando con que ha llegado el tiempo de que ahora ellos hagan la invasión aunque en realidad específicamente se diga que van a Europa para vincularse con las luchas de bajo y a la izquierda en lo que parecería una inversión de lenguaje en términos simbólicos y de la poética este donde incluso se ha rebautizado a Europa como Islumil Caj Chek Mokom que quiere decir tierra insumisa o tierra que no se resigna o no se desmaya este por ejemplo es un pequeño video performance ritual este donde voy a quitar el audio donde se ve algunas de las celebraciones que tuvieron los zapatistas para despedir a la delegación marítima y por ejemplo para las reuniones que van a tener con el pueblo en Europa se reunirán por ejemplo con el pueblo Sami habitantes de Laponia reunión que cruza los cinco países de perdón algunos países como Noruega Finlandia Suecia y parte de Rusia y a quienes se les quiere imponer un tren ártico como parte de un corredor que destruirá sus tierras y el hábitat de los renos su principal fuente es subsistencia y que se conecta con otros megaproyectos extractivos en similitud con el mal llamado Tren Maya en México asimismo han recibido invitaciones de la Confederación General del Trabajo en España de Aspiración Anarquista del Movimiento de los Chalecos Amarillos en Francia en Francia también del Movimiento SAT por su sigla Zona Defender resistencia territorial que logró detener en dos mil dieciocho la construcción de un enorme aeropuerto que devastaría inmensas zonas agrícolas y precisamente el trece de agosto de dos mil veintiuno se tiene programada un estadía en Madrid en la fecha en la que se cumplen los quinientos años de Tenochtitlán aunque cinco siglos después el mensaje sea que a pesar de los intentos por desaparecer a los pueblos originarios desde otro locus denunciación que es el de la resistencia de quienes no se han rendido exclamarán no nos conquistaron cito iremos a decirle al pueblo de España dos sencillas cosas que no nos conquistaron que seguimos en resistencia y rebeldía que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía los crímenes actuales y en curso los genocidios escondidos detrás de megaproyectos concebidos y realizados para el contexto del poderoso el mismo que flagela todos los rincones del planeta y el aliento monetario de impunidad para los paramilitares la compra de conciencia y dignidad por treinta monedas cierro cita con una profunda política y práctica estética de colonial este mensaje es un claro posicionamiento de como parte del cambio de la historia hay una construcción de otras narrativas y otros futuros ya que como sujetos de poder los pueblos originarios hacen una afrenta y dejan claro que no han sido exterminados que no tienen que no quieren regresar al pasado opresión y por si fuera poco ahora inician un recorrido hacia el territorio del que alguna vez partieron los colonizadores para buscar alianzas frente al enemigo común el sistema fundado en el racismo la política patriarcal y la economía capitalista de despojo entre otras variantes de la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad el escuadrón ok el escuadrón 421 como se designó la delegación marítima zapatista que partió en las costas del caribe mexicano el 2 de mayo por la tarde y que espera arribar al puerto de vigo entre 6 y 8 semanas después el barco fue construido en los países bajos en 1903 y se llama Stahlreit rata de acero en alemán ahora fue renombrado como la montaña el escuadrón 421 se debe a que está integrado por 4 mujeres 2 hombres y una persona no binaria u otro como dicen los zapatistas dentro de la vinculación entre el arte y la política que acompañan esta travesía trasatlántica es posible consultar numerosos performance o rituales de los medios de comunicación zapatista que han registrado y que también están en comunicados de enlace zapatista como y mientras tanto en la selva la candona ayer la teoría y la práctica el abordaje sobre el mar delfines camino a europa en pluma de los subcomandantes Moisés y Galear y bueno esto dan cuenta de manera literaria del inicio de esta etapa en todos ellos se muestran celebraciones acompañadas de música actos rituales en que las comunidades suben a pequeñas lanchas motorizadas y a cayucos es decir especies de canoas de madera hechas a mano con las que se puede observar surcan los ríos de la selva la candona en un ambiente festivo y artístico como parte de la despedida de la delegación marítima los cayucos tallados un segundo aquí está los cayucos tallados en forma colaborativa pintados con diferentes motivos y tamaños son cuatro y representan un potente sisbolismo desde el arte que lleva consigo que llevan consigo en el barco grande que es la montaña y que se recupera en el comunicado la ruta de Iquichel cito los cayucos representan cuatro etapas de nuestro ser como zapatistas que somos nuestra cultura como pueblo originario de raíz maya es el cayuco más grande y dentro del cual se pueden guardar los tres restantes es un homenaje a nuestros antepasados la etapa de la clandestinidad y lanzamiento y el alzamiento es el cayuco que le sigue en tamaño al primero y es un homenaje a quienes han caído el primero de enero del noventa y cuatro la etapa de la autonomía es el tercero en tamaño de mayor a menor y es un homenaje a nuestros pueblos y regiones y zonas en resistencia y rebeldía que han levantado y levantan la autonomía zapatista y la etapa de la infancia zapatista es el cayuco más pequeño que han pintado y decorado niños y niñas zapatistas con figuras y colores que se les dio la gana comandante insurgente Galeano ya termino con representaciones figurativas que conectan diferentes tiempos y espacios de forma transtemporal diferentes cronotopos diría Bachtin que van desde la ancestralidad maya pasando por la clandestinidad la autonomía de los pueblos y se conectan con el futuro como construcción de alternativas a la modernidad capitalista desde la emoción los sentidos y la imaginación podemos ser testigos de cómo el sistema de las artes zapatistas de este movimiento insurrecto inicia su más reciente aventura donde el arte sirve como praxis de una política prefigurativa de largo aliento y escala planetaria como cierre recuperamos esta frase del subcomandante insurgente Moisés que en tiempos pandémicos nos invita a contagiarnos del virus de la rebeldía cito este es nuestro empeño frente a los poderosos trenes nuestras canoas frente a las termoeléctricas las lucecitas que las zapatistas dimos en custodia a mujeres que luchan en todo el mundo frente a los muros y fronteras nuestro navegar colectivo frente al gran capital una milpa común frente a la destrucción del planeta una montaña navegando de madrugada somos zapatistas portadores y portadoras del virus de la rebeldía y la resistencia y como tales iremos a los cinco continentes muchas gracias gracias Francisco gracias por tu participación tan tan elocuente y tan necesaria vamos a ver si hay preguntas no hay preguntas Nicolai do you have any questions from the audience or from yours no I'm very excited about all presenters because it's all of them it's related to the problem of identity and this is the big question in for our semeticians and we need to such research and such studies in our area thank you very much ok thank you bueno la siguiente ponencia es mía soy el último esta ponencia se titula el mundo en la corteza de un árbol el papel amate como dispositivo de memoria para los pueblos nahuas del sur de méxico y bueno me voy a permitir compartir pantalla a ver si lo si la pueden ver me podrían comentar si si la pueden visualizar ahí se ve ok gracias y bueno inicio comentando que este este trabajo se sitúa en la región de el alto balsas en el estado sureño de de guerrero en la república mexicana aquí lo lo podemos visualizar más o menos para darnos una idea de en dónde se ubican estos pueblos que tienen como artesanía una de sus artesanías es el amate pintado y bueno el amate pintado se divide en dos tipos los amates de pájaros que son pinturas con aves imaginarias y plumaje multicolor acompañados por otros animales tales como venados o borregos y también por flores y árboles y también están los amates de historia estos son dibujos o pinturas que retratan la vida colectiva de los pueblos y del alto balsas ahí en esta región esta práctica tan peculiar pues ha emergido emergió hace unos 40 años algunos dicen que fue gracias a felipe erenberg el artista que en san ángel reunió a los amateros de san pabrito pahuatlán en el estado de puebla en la sierra norte de puebla y a los pintores del alto balsas en guerrero bueno el papel amate como un texto de acuerdo con Lothman la cultura es en sí misma una inteligencia y una memoria colectiva y supra individual y bueno en este sentido el papel amate puede ser entendido como un texto una comunicación codificada por lo menos en dos lenguajes y que en este caso articula lo textual y lo visual lo cual recupera textos otros textos sumergidos en la profundidad de la memoria de la cultura por ejemplo tradiciones leyendas o personajes históricos además de que preserva otro tipo de memoria que es en la cultura mesoamericana ha sido la de los tlacuilos que son pintores los que hacían los códices hace más de cinco siglos eso sería como una forma de entender el papel amate como un texto y bueno aquí tenemos precisamente como este papel amate como dispositivo de memoria recupera este tipo de memorias colectivas individuales aquí en este amate sin título de Eugenio Venancio de Ameyaltepec Guerrero vemos cómo se articula la sociedad cómo está la gente vendiendo comprando haciendo fiesta o tan tan solo en sus casas comiendo pero cómo esta vida colectiva se va llevando a cabo en este pueblo imaginario o bueno que es retratado por Eugenio venancio y cómo al fondo de esta de este dibujo podemos percibir algunas personas que se reúnen a comer en torno a una cruz y esto es porque son es una de las festividades más pues más significativas más representativas de la región que es precisamente el culto a los cerros este culto a los cerros para la petición de lluvias que es muy importante en la región este es uno de los ejemplos de los amates de historia que recuperan precisamente estas tradiciones también tenemos otro tipo de memoria que es precisamente los textos que han permanecido sumergidos en esta profundidad de la memoria y que son recuperados por el amate en este caso tenemos el amate denominado la planeación de zapata de cristino flores de ameyaltepec y en en este amate don cristino pinta o dibuja más bien porque es un dibujo dibuja a emiliano zapata en medio de dos de sus generales y alguna de las gentes algunas de las gentes del pueblo que van a apoyarlo van a llevarle provisionamiento a agua comida y esto porque el estado de guerrero a principios del siglo XX fue de los pocos territorios que tuvieron un gobierno agrario impuesto por 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 el propio Emiliano Zapata y que vivió vivió el reparto agrario antes de las reformas gubernamentales de Lázaro Cárdenas por ejemplo es una de las cuestiones más importantes que se mantienen en este papel amate como dispositivo de la memoria que se recupera este pasado revolucionario y agrario y en el que además se ve me decía don Cristino a la hora de entrevistarlo me dice mira aquí arriba en el cerro están sus tropas están su gente esperando por si hay problemas porque además aquí en el pueblo la gente va corriendo a la iglesia a esconderse porque ahí vienen los federales es decir posiblemente hay un enfrentamiento entre fuerzas insurgentes y fuerzas federales entonces también estaría presente esta memoria del conflicto armado de la guerra de revolución de principios del siglo XX y eso es importante porque don Cristino Flores también comentaba que su que cuando cuando era joven lo detenían los del ejército y le decían que si él él andaba con Lucio Cabañas le preguntaban si él andaba con Lucio Cabañas y él decía pues no yo soy pintor yo soy artesano pero es es importante como en la memoria de estos pueblos permanece la idea de la guerrilla bueno también el papel amate como texto es generador de sentido y no solamente soporte ¿no? dinamiza las sociedades histórica y culturalmente y aquí tenemos la historia de pedimento de Andrés Flores de Amigaltepec Guerrero y en esta retrata un suceso el proceso en el cual se hace se deriva en una fiesta y es el pedimento de la novia y van sucediéndose varios tiempos en diferente forma ¿no? aquí tenemos por ejemplo bueno no sé si pueden ver el cursor pero estoy señalando al novio declarándose a la muchacha ¿no? y me decía Andrés aquí está el novio y se le declara a la muchacha pero además después está la mamá con el cinturón pegándole a la muchacha ¿por qué? porque ya deshonró a la familia ya se va ya se va a vivir con el joven ¿no? y eso es interesante porque bueno también da cuenta de los procesos sociales de conflicto incluso aquí está el papá perdón me voy a regresar aquí está el papá también dándole consejo a la muchacha pero además aquí ya está la fiesta aquí ya están las botellas en la mesa ya están sentados algunos aquí está el equipo de sonido están las cajas con el refresco y aquí adelante están las muchachas preparando la comida ¿no? aquí hay otras personas en el corral es decir están sucediendo muchas actividades al mismo tiempo y esto precisamente habla de esta de este dinamismo sociocultural de los pueblos que pues para desde una perspectiva urbana y como bien lo decía Francisco este colonialismo interno que nos impide ver la riqueza y la diversidad que hay dentro de los pueblos pues nos impide ver eso y solamente considera que en los pueblos no sucede nada ¿no? bueno también es un soporte de 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 lo simbólico y fundamental para esta semiosfera de de la cultura este amate se llama el baile del torito de San Lucas por está elaborado por Francisca Nicolás de Chalitla Guerrero y bueno aquí los pobladores están realizando una feria una fiesta perdón en torno en torno a lo que es el baile del torito de San Lucas un además una fiesta que ya se se está perdiendo me decía don Pablo Nicolás este él dice que este este amate pues es precisamente un intento por recuperar esta fiesta que se ha estado perdiendo y bueno se trata precisamente de celebrar la a San Lucas pero con su animal preferido que es el torito y esto bueno pues tiene que ver también con celebraciones agrícolas en las cuales se se va se lleva se llevan flores y ofrendas a la iglesia además de otras otros elementos se lazan los toros en los en los corrales también se les bendice y al final se pone se monta un poste al centro y hombres y mujeres con un lazo atado al palo al poste van danzando en círculos van haciendo una danza eso es más o menos lo que intenta retratar este este amate y bueno la parte final de este de esta exposición tiene que ver con una cuestión que es la 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 traducción es parte de una siendo parte de una semiósfera particular el amate pintado es susceptible de recibir estos otros amates otros planteamientos estos otros otras producciones semiótico discursivas que asimilan y por ejemplo aquí vemos precisamente textiles muy antiguos que circularon por el camino por los caminos reales de lo que fue México el México la nueva España y que fueron traídos por la nado de China es decir circulaban navegaban desde el continente asiático por el océano pacífico llegaban al puerto de al puerto de Acapulco y de ahí eran transportados a varias ciudades entre ellas la ciudad de México y vean veamos estas aves el despliegue de sus alas la fastosidad de sus posiciones de los de los adornos y si ahora lo comparamos con la creación de las de los amates de pájaros que es la otra tipología de de amates el papel amate también es una traducción de otras semiósferas y de otras memorias de la cultura es decir se fueron integrando ciertos elementos a esta producción semiótico discursiva y vemos como hay también aves que despliegan sus alas y tienen estas plumas en la cola tipo pavo reales que bueno no existen en realidad en guerrero lo que hay son zanates algunas otras aves endémicas estos amates fueron elaborados por gaudencio garcía de xalitla guerrero y podemos ver precisamente cómo estos dos amates expresan muy bien esta idea de del despliegue de alas de de flores de de juegos además de estos juegos de estos elementos lúdicos que hay sobre todo en la naturaleza retratada por los por los pintores y por ejemplo aquí precisamente está esta similitud o esta traducción de los textiles chinos que en parte pudieron haber influenciado a los pintores de amate justo a partir de estas reproducciones de aves y de flores que que plantean ellos tenemos también estas estas estos animales como venados o borregos ellos pintan mucho a veces este como chivos o borregos pero estilizados de tal manera que parecen a veces venados o parecen este ciervos o algunos otros animales como caballos ¿no? y es interesante pues esta traducción pero también entonces esta memoria de 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 las semióticas de otras semióticas de otras semiósferas han sido incorporados al papel amate como justo memoria de las traducciones a mí me me interesa mucho esta idea ahora me lo hizo ver la doctora Tatiana Bubnova ¿no? como los textiles chinos que traía la Nau de China fueron influenciando tanto las cajitas de Olinalá que tienen muchos motivos similares como la producción semiótico discursiva de los pueblos nahuas no solo en el amate sino también en los en el barro en estas en estos platos en estas vasijas en las que pintaban siguen pintando pues este tipo de aves y bueno esto sería todo de mi por mi parte no sé si haya algún comentario algún alguna pregunta Nicolai ¿tienes preguntas? Creo que el buen Nicolai no está ahorita presente y espero ver muy pronto en México tal vez este año o otro año si la pandemia evolva nos vemos gracias 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 a los compañeros no sé si ustedes compañeros tengan alguna pregunta tenemos cerca de 10 minutos 15 minutos antes antes de que cierre la sesión nosotros estamos este todavía con bastante tiempo pensé que íbamos a tener demasiadas preguntas del público pero no sé si haya comentarios en torno a la propia mesa adelante Francisco yo bueno felicitar a las compañeras y a Oscar por las por las exposiciones se me hacen bastante valiosas e interconectadas creo que eso es lo potente de la semiótica que permite como hemos también aprendido con Julieta Heidar conectar imaginarios a veces quizá bastante disímiles como puede ser desde la participación de Converse en un museo o los imaginarios que se pueden trasladar a través de la visualidad del documental en una problemática tan fuerte que también considero parte de el sistema mundo moderno colonial como puede ser el feminicidio o en este caso las traducciones transculturales que pueden venir desde Oriente hacia los pueblos originarios yo tenía una pregunta específica para Oscar en el sentido de viendo las imágenes me remitieron mucho sobre todo la de Zapata al trabajo que hace Beatriz Aurora entonces quisiera saber si en algún momento has pensado esta relación entre la pintura de Beatriz Aurora para quien no la conozca es una pintora chilena que se asentó en Chiapas a los inicios de levantamiento armado del 94 que curiosamente también en la creación de estos imaginarios a través de las imágenes mucha gente a nivel internacional piensa que Beatriz Aurora es zapatista pero en realidad no o sea ella es como parte de la producción externa al movimiento que no pertenece al EZLN y que al mismo tiempo ha logrado crear una identidad gráfica que es reconocible a nivel mundial por el tipo de pintura que hace pero que también se relaciona con elementos de la construcción discursiva e imagética de los pueblos originarios como puede ser la ausencia de perspectiva pero que la ausencia de perspectiva se relaciona no con carencias digamos de términos formales creativos porque la perspectiva se tiene en todos lados sino más bien se relaciona con la horizontalidad o el no uso de jerarquías o la vinculación de otra manera digamos más igualitaria frente a la discusión que pueden establecer ciertos grupos de pueblos originarios porque tampoco podemos generalizar entonces en ese sentido quería preguntarte si habías pensado de alguna manera una relación entre Beatriz Aurora y estos y estos amates gracias pues fíjate que más que pensar en esta relación con Beatriz Aurora más bien lo que yo he estado tratando de desarrollar a partir de los amates es justo una la idea de una de los tiempos relacionales que plantea Gonzalo ahorita Rolando González me parece se llama es un teórico también sobre decolonialidad y él habla precisamente de que la estética decolonial o una de las ideas de la estética decolonial tendría que privilegiar no el espacio en sí sino los tiempos y el tiempo en términos de una de una memoria presente de una memoria constante de un presente prolongado en el cual hay estos estas relaciones y justo lo que plantean los amates me parece es justo esta horizontalidad o esta no jerarquización de los elementos a partir de las actividades de la interacción de los cuerpos en el espacio que me parece tiende más incluso hacia la transdisciplinariedad que hacia otros elementos porque me parece que lo que ellos hacen a veces es centrar poner en el centro a la iglesia por ejemplo y es que en su realidad justo la iglesia ya a partir de este orden colonial es que está centrada está situada en el centro del pueblo pero más allá de eso también hay otros elementos que ubican que hablan de esta segmentación en niveles del universo donde está el supramundo el mundo y el inframundo hay otro amate que ya no pude exponer que es la batalla del cielo y están los arcángeles peleando con los dragones y en el piso están las calaveras los cráneos entonces ahí está justo esta división del supramundo mundo y inframundo me parece que hay todo un tema de discusión pero justo con la producción de esta artista que se me fue el nombre que categorizan o ubican como parte de las comunidades me parece que lo que ella hizo justo fue traducir esa cosmovisión o esas cosmovisiones que tienen que ver con una horizontalidad o con una relacionalidad no jerárquica que pues pegó desde los primeros años del levantamiento hasta ahorita y que ha sido todo un emblema yo creo que precisamente esta traducción de los imaginarios es lo que nos está ahorita teniendo justo en mesas como esta una de las formas es la de la percepción la percepción del mundo el pensar el pensar el mundo diferente y bueno aprovecho para también hacer una pregunta a ti Francisco y a Diana en términos de si hay si ustedes vieron esta relación o esta influencia no nada más del zapatismo sino de las nuevas juventudes de estas juventudes de los pueblos originarios incidiendo en estas producciones semiótico discursivas Diana me parece se quedó justo en el como a medias de esta exposición y pues si pudiera ella también explicar un poco más sobre estos procesos ¿no? ¿Tú Francisco? ¿Yo? Tú Diana ¿tú? Ah bueno este pues sí este este ejemplo que presento tiene que ver con esos cambios dentro de sus comunidades ¿no? que pues ha habido elementos culturales que se han ido perdiendo pero ellos desde afuera al estar vinculados con otros circuitos artísticos y reconocen esta parte valiosa de su cultura desde afuera pues deciden hacer esta combinación con los tenis y este ejercicio con Converse es desde el 2000 y sigue ¿no? esto de que fueron paulatinamente incorporando a otras este a otros sectores de la población a las mujeres en particular con los tejidos y lo que han hecho también con el dinero que se ha recabado con estas ventas pues es crear un centro comunitario para enseñar artes ¿no? a los chavos a este las técnicas artesanales que a lo mejor también cayeron un poco en desuso entonces de alguna manera también el vínculo con el museo pues les ayudó a posicionar de alguna manera que con Converse pues no era tan no era tan necesario ¿no? con la infraestructura que tienen todo el mundo pero me parece que es un buen ejemplo para pensar en esto que dices y otro ejemplo que también se vinculó con las exposiciones fue por ejemplo los la población yumana del norte del país sobre todo la participación de los jóvenes en la exposición fue fundamental porque los grupos del norte muchos en términos antropológicos clásicos han perdido han perdido ¿no? porque ellos siguen reproduciendo su identidad con otros elementos pero han perdido por ejemplo la lengua los kumiai me parece quedan seis ah no kiligua perdón 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 los kiligua quedan seis hablantes o ya menos pues pero la población emplea por ejemplo el territorio o el parentesco porque además pues están divididos por la frontera hay tanto localidades de este lado como del otro ¿no? entonces en esta exposición de yumanos fue fundamental también su participación llegaron al museo hicieron estos campos perdón cantos con sonaja que es uno de los elementos que pues ellos también utilizan para decir somos kucapao somos pai pai o somos este kiligua ¿no? pues sería yo con respecto a lo que comenta Oscar este y que también se relaciona mucho con lo que dice Diana es que tampoco se trata como de la el congelamiento del pasado como si fuera una romantización histórica que se quedó congelada en el tiempo ¿no? y parte de otra fragmento de la cita que ya no leí cuando las comunidades autónomas dicen que van a España a decirles no nos conquistaron no nos hemos rendido justo a 500 años de la colonización ¿no? o de la supuesta caída de Tenochtitlan no es solo un ejercicio retórico porque evidentemente eso sería negar todo el proceso colonial y toda la sangre que eso contrajo sin embargo al mismo tiempo se dice ¿no? nosotros no queremos volver a ese pasado colonial y lo que sí se nos hace muy hipócrita ¿no? es por ejemplo otros discursos como los del gobierno federal que piden a la corona o que piden al estado español que ofrezcan disculpas mientras se está haciendo el tren maya por ejemplo que está lleno de empresas que van a extraer todos los recursos no recursos ¿no? sino más bien todos los bienes naturales que tienen los pueblos originarios porque justo uno piensa en la naturaleza como un recurso y al mismo tiempo en sintonía por ejemplo en las mismas comunidades autónomas este los chavitos y las chavitas están manejando drones ¿no? este para hacer audiovisuales este están interconectados de manera global a través del internet ¿no? están justo haciendo este diálogo transcultural para conectar las resistencias de manera global ¿no? entonces no es una romantización del pasado ¿no? sino es más bien la defensa desde un posicionamiento completamente moderno al mismo tiempo en diálogo con la tradición cultural ancestral ¿no? Muy bien gracias Carolina y luego Diana este a mí bueno esto perdóname por interrupción en tres minutos I need to switch in the next session thank you thank you very much esto que presentaron y de lo bueno que presentó Diana Francisco me hace pensar como en todo este movimiento que se está dando entre jóvenes que tienen alguna inscripción étnica en lo en el cine ¿no? en lo cinematográfico y esa documental ficción cortometrajes está produciendo bastante cine de ficción en diferentes modalidades y a mí me parece que estos jóvenes son justo lo que funcionan como estos filtros traductores de los que habla los manos me parece que ahí sería un buen ejemplo de cómo están apropiándose de estas tecnologías ya sean museísticas como como tecnológicas que tienen que ver con lo cinematográfico lo fotográfico etcétera y bueno me recuerda mucho ese ese movimiento que se está dando también muy bien adelante Diana breve solo quería agregar pues los grupos de rock por ejemplo o de ska en lengua originaria ¿no? ese creo que es el claro ejemplo que dentro de los museos propiamente no está en las salas de exposiciones pero sí hay esta apertura de que formen parte de actividades complementarias ¿no? eso sería claro sí sin olvidar claro estos grupos de grafiteros es decir de que las juventudes llamadas indígenas de los pueblos originarios están echando mano de todo de todas las de todas las expresiones culturales artísticas científicas también y pues obviamente no se no se están quedando ni en el pasado ni son piezas de museo eso es importantísimo señalar y bueno agradecemos a Nicolai la invitación a las universidades involucradas a la doctora Julieta Jairar a todos gracias muchas gracias por su asistencia gracias por todo gracias Nicolai we thank you thank you thank you dear friends and see you see you we'll see you soon congratulations and thank you so much bye bye bye